Todos en el barrio andan ya, bien joy, relaj Puro pa' delante y no pa' atrás, así nomás, carna Varios observan lo que hacemos Bien quitado de la pena, mira quien suena, no somos nuevos Y hablan tanta mierda que ni ellos entienden, no sé por qué tanto pinche perro al cuente Claro que sí somos los que fuman verde, mucho perro nos ladra pero ninguno nos muerde Todos en la vida tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos una adicción Las cosas salen mejor si piensas con el corazón Haciendo hip hop así soy, no sé si tenga la razón Ya sabe mi compa, vivimos la vida loca, otra vez el perro que con el fruto te disloca Si nadie me apaga es porque tengo buena tropa, dos, tres, siete men, los que la bomba explotan Paso la bacha como siempre debe de ser, mis dedos ya forjan también Se acostumbraron a lo que sí puede ver, que qué otro voy a aprender Si no regresas, yo no iría a buscarte, por si lo piensas Mi orgullo es grande que prefiero tomar cerveza Y así olvidarte, pero la neta, me duele dejarte y prefiero tomar cerveza Todo comenzó en una noche normal, empezábamos con los compas a freestylear Día tras día pasaban las horas, en mi cuarto con mi libretas solas Escribiendo lo que me pasaba afuera, las drogas, las broncas y las putas